El gremio Zoempa emitió un comunicado que textualmente dice ante la lamentable situación que venimos padeciendo por parte de este penoso gobierno municipal de José Manuel Inza, que no ha podido cumplir con ninguna de las demandas de los trabajadores y que han llevado al Estado Municipal a una situación de crisis extrema dejando una deuda social como nunca, que se ha visto agravada con el retraso desmedido en el pago de los distintos adicionales, algunos de ellos desde el mes de abril y con constantes amenazas, aprietes y o persecuciones y medidas en desmedro de algunos compañeros que legítimamente reclaman por sus derechos cual gobiernos dictatoriales intentando amedrentarlos para que igual trabajen desconociendo que hace siglos se abolió la esclavitud en nuestro país y llegado al colmo del día de ayer de generar la provocación más artera, inaceptable y repudiable vista por un funcionario municipal, tanto verbal e incluso física llegando a golpear a nuestro compañero secretario general Rubén Rodríguez incluso sin pudor alguno ante las cámaras de Somos Azul El comunicado de SOEMPA dice hemos decidido convocar para hoy a las 18.30 a una asamblea en la sede del gremio comenzando un paro de actividades que iniciamos a partir de las 0 horas del día de hoy dando traslado de la actual situación a la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires ¡Suscríbete al canal!